¡Añaja señores chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Oh, pues estoy grabando otro videito porque la verdad es que no me va a dar tiempo grabar entre semana yo creo. Pues bueno, resulta que hace rato estaba yo acabando de despertar y mi hermana me dice, oye ya te enteraste de lo de Super Junior y yo le digo, ¿qué de Super Junior? Pues que resulta que a uno de los integrantes ya no quieren que promocione con Super Junior. Y yo dije ah bueno, ¿qué? ¿la agencia tal vez? No. Los fans. Los fans ya no quieren que can... que... ¿cómo se llama? ¡Saa! ¿Cómo se llama el de Super Junior? Ah, que ya no quieren que Sun Min promocione con Super Junior. Y yo dije, bueno ¿pero por qué? Resulta que ahorita los fans están muy enojados si nos vamos a dos años atrás. Yo di una noticia que uno de los integrantes de Super Junior se casaba en secreto. Y es que se matrimonió en secreto y todos decían, ah bueno, es que tal vez la mujer la novia ya está embarazada. Y no, no está embarazada, simplemente se le ocurrió, se casó y chalala dijo, hago ceremonia, hago la fiesta, no los invito y ya. Bueno, pues resulta que en aquel entonces los fans no se enojaron mucho, no dijeron mucho, porque pues bueno, ya se iba al servicio militar, decían que estaba embarazada y pues ajá. Y pues bueno, resulta que ahora que se ha anunciado que Super Junior va a regresar, los fans dijeron, saben que este, no queremos que este vuelva a promocionar con Super Junior. Y recordemos que el fandom de Super Junior posee un 3% sobre las acciones del grupo dentro de la empresa. Es decir, que el fandom de Super Junior es dueño del 3% del grupo. Y es que hace tiempo cuando Super Junior no era tan famoso y cuando Super Junior pues no la daba, que cuando SM Entertainment dijo que iba a ser rotativo el grupo, es decir, que los iba que iba a cambiar constantemente a los integrantes, pues el fandom se unió, hizo cooperacha y lograron juntar dinero para comprar el 3% de estas acciones y poder tener pues derechos sobre el grupo y poder decidir en el futuro las cosas que vaya a hacer el grupo. En un principio ese 3% no digamos que se olvidó, sino que simplemente los fans no quisieron hacer uso como debería de ser de eso y no influir tanto en las decisiones que se tomaran sobre el grupo. Pero ahora que pues el fandom ya se enojó y dijo no, ¿por qué? No nos avisó del bodorrio, no nos invitó a la comida. Así que si tú te quieres enterar de todo lo que está sucediendo y bueno, de todos los detallitos sobre esta situación, quédate conmigo en la siguiente nota que te preparé para que te enteres, ¿vale? En días recientes, tras el anuncio del regreso de Super Junior a la escena musical coreana, uno de los clubs de fans más grandes y poderosos del grupo ha alzado la voz para boicotear el regreso de Super Junior. Esto debido a su inconformidad contra el integrante Sugmin, quien según lo expresado por el fandom, fue desconsiderado e irrespetuoso con los fans al no notificar al grupo y a los fans de su matrimonio antes de enlistarse al servicio militar. La galería DC Super Junior es el fandom inconforme y quien pide que el integrante Sugmin sea eliminado de la alineación del próximo regreso de Super Junior y de que sea sacado del grupo. La galería DC Super Junior no tolerará la actitud irrespetuosa de Sugmin hacia los fans y el comportamiento independiente que no considera al grupo como un todo. Exegimos que Sugmin sea expulsado del grupo, fue lo que declaró el fandom. Añadieron también que cuando había informes sobre su relación, la mayoría de los fans lo felicitan, pero cuando los fans le pidieron información sobre los rumores matrimoniales, ignoró esta petición. Fue cuando los fans se enteraron de su matrimonio a través de la prensa que decidieron darle la espalda. Por otro lado, otro de los motivos del enojo de los fans es que el integrante haya utilizado el apodo que los fans le dieron a él desde su debut para llamar así a su esposa. Para calmar la situación y llegar a un acuerdo entre los fans, el sello de Super Junior anunció que tomaría en cuenta la opinión y las sugerencias de los fans, por lo cual tendrían una reunión con fans representativos de las páginas para platicar y llegar a una solución. Ante este anuncio, los fans mostraron nuevamente su inconformidad, ya que sería injusto seleccionar solo a algunos de los fans para asistir. Poco después de anunciarse esta medida, el sello de Super Junior retiró el aviso y se está a la espera de que se anuncie nuevamente una reunión o que la agencia del grupo, SM Entertainment, dé una declaratoria oficial sobre el tema. Cabe señalar que los fans involucrados en este tema son solo fans de Asia quienes poseen un fuerte peso sobre el grupo y quienes debido a su tamaño y a su poder son fandoms que su opinión son noticia. Mientras tanto, el fandom de Latinoamérica y parte de Europa sigue apoyando al grupo y las opiniones ya se han dividido. Latinoamérica ha mostrado sus mensajes de apoyo a Sugmi y al grupo entero, pidiendo que por favor las diferencias entre los fandoms se dejen atrás y se apoye al grupo como siempre se ha hecho, que Elf se muestre maduro y que continúe unido para que Super Junior continúen juntos y trayendo nueva música a sus fans. Recordemos que los fans de Super Junior poseen cerca del 3% de las acciones de SM Entertainment. Estas acciones fueron compradas por el fandom de Super Junior luego de que SM anunciara sus planes de rotación e integración de nuevos miembros al grupo en el pasado. El fandom como estrategia para proteger a Super Junior adquirió este porcentaje de acciones de SM con las cuales puede influir en las decisiones que se tomen sobre el grupo. Y pues bueno, esa fue la nota del día de hoy. Espero les haya gustado. Les digo, no sé qué opinar porque meterse con los Elf es un poco horrible. No sé hasta qué punto puedan influir los fans en las decisiones que tome SM porque, digo, tampoco es como que tengan tantísimas acciones. Solamente son el 3%, aunque ese 3% puede truncar los proyectos que tenga SM en el futuro para este grupo. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Yo quiero que acá abajo tú me dejes tu opinión acerca de este tema. Y acá arriba en la parte superior derecha del video te va a aparecer una pequeñita encuesta. Le picas y ahí vas a poder decir si tú quieres que este integrante siga promocionando con Super Junior o ya no. Y pues bueno, también sígueme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción te las voy a dejar. Están todos los links a ellas. Suscríbete al canal porque ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Yo no tengo nada en contra de ninguno de los idols de las noticias que doy. Ni de T.O.P., ni de este integrante de Super Junior y de ningún otro idol de K-Pop. Pero no quiero que se tomen los videos como tan personales y digan, ay, este le está tirando arena. No, simplemente les estoy dando a conocer la información que sale. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Bye, bye. Chau.